¡Bienvenidos a Colombia! ¡Bienvenidos a Colombia, que hay cosas muy hermosas para ver! ¡Bienvenidos a Colombia! 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 ¡Infrutando! ¡Por los que nos mandamos! ¿Has hablado sobre el trabajo? Este es el conocido y querido Nils-O-Ronnion Dalsbunaden. Nils-O-Ronnion Dalsbunaden, sí. Exacto. En el caso de Nils-O-Ronnion. Nils-O-Ronnion Dalsbunaden. Hola, ¿qué es? ¿Qué es la dirección? Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, vamos a ver. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Toda la dirección y muchas gracias, que nos vemos en relación. En el caso de Nils-O-Ronnion. Celta de Nils-O-Ronnion. ¡Suscríbete al canal! 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 que lleguen aquí debido a la conflicto en Colombia. Hay muchos grupos de paramilitarios aquí y están tratando de controlar todo. Así que eso es muy peligroso para todas las personas. ¿Es este lugar donde no deberíamos estar después de la noche? Sí, después de seis o siete, es demasiado peligroso. ¿Qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Asesinatos selectivos de jóvenes? Muchos sin ninguna razón. Personas armadas llegan una noche, una tarde y en una esquina matan a los jóvenes. Lo que estás haciendo aquí es trabajar como voluntario para dar a la gente una voz, como una manera de levantar contra la violencia. Sí, la arte es nuestra herramienta y lo usan para defenderse, para protegerse. Y cuando usan el arte, pareciera que tuvieran poder. Porque el arte permite que nos encontremos y la violencia nos separa. Nosotros, los hábos y el arte. Quater no tener las películas, cuándome la bomba. ¿Qué tipo de oliva? ¡No! No, no! Sí, pero no es muy bien. Pero no es muy bien. ¿Qué pasa con el malo? ¿Tú crees que hay que obtener en la de? ¿De acuerdo con el monto? ¿Viste algo más cultural? ¿Qué pasa con el malo? ¡Gracias! Fy dere børn det, gut. Ja. Det lakkes mot kveld. Det lakkes mot kveld igjen, ja. Ja, makene til rosemalning har de ikke sett før i hvert fall. Det er helt sikkert. Det er rosemalning med lokale innsyn. Det sies jo at Bogota er en av de siste steder man skal henge i mørk maka, Nils. Henger du med bilakeren? Det skjer ingenting. Kanskje litt løsemiddel på giften, men det også. Daddy is a very good painter. ¡Muchas gracias! ¿Lo entiendes, camarada? Ya la hora se empieza a un día. Y ahora se empieza a pasar. ¡Aca y pequeños! ¡Vamos bien! Pero Chefe está tarde. Ya supongo que no hay que probar este carro de aquí en el día. Es hora de empezar plan D. Plan D? ¡Plan! El nektar colombiano. El nektar colombiano. El nektar colombiano. ¿Qué es eso? ¿Es alcohol? No, no, no. ¡Deste var guat! ¿Es sukkertébrømme? ¿Y a sukkertéres unge? ¿No se párra en borde de bocota? Hilsen Norsk Rikskrenkaster. Se på mannen her som bare ikke gir seg. Kjæresten, løysetter... Siden de jobbet så hardt, så er det rett og rimelig at vi trådte litt som barnevakter her. Når trolder skal legge sine elve små troll og binder dem sammen med halen så synger hun sakte for elve små troll den vakreste sang som hun kan. Å, ei, 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 buf, buf. Å, ei, 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 buf, buf. Ba-dum-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Nå er han sovna. Sovna. La oss hun sove. Fem på seks samarbeid. Nå har gutta falt på i 18 deler. Det vi trodde da. Det skulle ta ca. to timer med en sprayboks. Når til og med guttungen sovna, ser du. Da, da... Nå begynner folk å kjøre på jobb igjen, høyre. Nå treffer vi å gå. Ja, ja, ja. Men eilig talt, min gode mann, Brønefals. Hvor har du tenkt at vi skal hvile i aften? Det kommer det. Nei, alt faller på plass, Nils. Det er alltid ordet. Ja, ja, ja. For jeg har bod ved den landsveg i Kolumbia. Og sett mennesker komme og gå. Åååå! Vi finniskatser! Er beni så satt. Takk jo vei. En fantastisk artist. Takk ako negriktig artist jeg har poplar. AJPE, takk jo vei. Esto es increíble. No solo el auto, pero el corazón que pusiste en esto. En el backstreet en Bogotá. ¿Quién podría imaginar que esto hubiera? Bienvenido, todo lo que quieras. ¿Alice? ¿Estás listo por 12-14 días en el carácter? Sí, estoy listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Coccafé! ¡Cler Knestrømper! Sí, sí. ¿Los setes en prisión en el carácter? No, no, no. ¡Hola! ¡Hola! ¡Los setes en el carácter! ¡No! y en gran glorente bilingüe. Por lo que a la mayoría, se lo que la Colombia se trata de narcotidio, cocain, paramilitario, pero más es. Así, la gente a todos. No, no. Si se reír de Colombia en la llave, se muere el perfil de la gente. No, no, realmente. ¿Qué es lo que es muy bien? Opey. Há es que los que no le gustan. Supersos y uniju. ¿Cuándo haces la la parte de los carguerikoos y el vídeo? ¿Tú crees que esto es una idiota? Sí, pero luego. Los que tienen mucha oficinidad. Si el grupo de la mucha más de la mucha más, ¿cuándo haces que haya más de la cáltero? No, 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 no. Por una manera es el supran de la aca. Un slags de roste en el. Era teo de la. En la verdad. ¡Sul no que le dure la de la! ¡No, no, no! ¡No me tengo en el bile! ¡Salme de ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Vale? No, no, no. No. No, no. ¡Hasta la! ¡De la bolsa! ¡De la bolsa! ¡Er, por favor! ¡Se bien! ¡Dios de los deán! ¡Este es un monstruo, por favor! ¡Es un grasses que se nos van a más! ¡Lo digo que no podemos hacer los de los coches! ¡Dios! ¡Aquí! ¡Há! 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 ¡Oh, en gravid! ¡Há! 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 ¿Cálló? ¡Cálló! 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 ¡Dó, sí! ¡Skú fájbyte geit! Det er jo den eneste muligheten, da. Dette er jo sjanselöst. Får bare vent litt, da, og se hvordan kommer opp, da. Hæi? ¡Hei! ¿Has visto? ¡Has visto bien! ¡Oh, muy bien! ¿Pero bonito o feo? ¡Bonito, sí! ¡Has visto en el turno! ¡Han de que hay que hacer! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! No, no, no. ¡No le hace chichi en el carro! ¿Me entendió? ¡Oriñar! ¡Well, yes! ¡Det tror jeg bare vi må motur eleverne! ¡Det synes jeg er en sykild husdreie! ¡Ayus! Kom igjen og få dette dyr i bilen, så vi kommer oss og går deg. Kom igjen! Det er så godt å få hjelp, Ronny! Flink, jeg tette. Det er ikke farlig. Det er polstet. ¡Vamos! ¡Nos viste mucho! No hay muchos de que hay en día. No, no. ¿Has hablado en este? ¡No, si así! ¡No, no, no, premio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Pero casi en verdad. No, pero. No, 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 no. En el hielo que no a oberar. Si no hay una oberar, no te de el. ¿Se calla por algo? ¡RosaLita! ¡RosaLita! ¡Geres en esta base! ¡Jasá! ¡Ya, ahora está con el AROSALITA! Ha! ¿Qué es un hotel de género? Sí. Hola. Hola. ¿Hotel? Sí. Ok. ¿Mucho dinero? Sí. ¿Quién va a ser un barco de género? ¿Hé? No, 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 no. ¡Hola! Soy un problema. ¿Qué es lo que se llama en inglés? En español, ¿verdad? ¿Paro? 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 No, un chibo. Un chibo, una cabra, cabra, cabra. Cabra, cabra, cabra. Sí, cabra. Ay, yo quiero ver, yo quiero ver. Cabra, bueno. ¿Para pagar la cabra al hotel? Sí. No hotel for him. ¿So? Su mañana de cara... Mi pagar. Ah, él paga para que le den las cabras. Ah, para que le den. Mañana? El día de mañana y la recorre. ¿Vas? Se las lleva. Y bye-bye. Ah, sí. Bye-bye. ¿Comprende? Sí. ¿Comprende? Sí. Así... Hombre, señor. Ay, tan bonita. Ya, bonita. Ya, sí. ¿Y su nombre? Rosalita. 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 Agua? Agua. ¿Es un chivo? Ah, no. ¿Es un chivo? ¡Tiene huevas, Eva! ¡Tiene huevas! ¿Es problema? Sí. Sí, sí. Sí. ¡Tiene huevas! Sí, 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 sí. ¡No! Bye-bye, Rosalita. ¡Ya no! Ahora los bien. ¡Ya, ya! Tienes que tener cuidado si no se la roban, los ladrones. ¿Sí? No, no, comprenda. No, no, comprenda. ¡Oh, ya! Ok, ok, ok. ¿Comprenda? También por acá es caliente. Es caliente. ¿Caliente? Claro, es por acá. ¿Aquí? Sí. No, que le diga al policía que en un momentico. Siente, siente. ¿Vale? ¿Vale? ¿No se nos da? Sí. Pero es claro que hay gente que tiene armas. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. ¿Hola? ¿Cómo vamos? Yo los puedo mandar con él. Porque las patrullas aquí, pues él los puede llevar para que no los atraque a ustedes. Esto siempre es complicado y peligroso. ¿Lo entiendes? Sí, señor. ¡Opera eso! Ok, ok. ¿Vale sove bra? Ya, no me lloras de que sepa. ¿La sove en la boca? ¿Vale? 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 Si, ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? 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 Chau, Rosalía Tenga cuidado, tenga cuidado Sí, sí, gracias Muchas gracias Muchas gracias por ver a nuestros dos Viva Colombia 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 su edad, su nombre, mi edad, 57 años y contar un poco sobre el sumismo si tuvieras tres deseos, ¿qué desearías? si tuvieras tres deseos, ¿qué desearías? bien, la primera plata, salud, salud dinero y amor primero de todo, Dios, salud, plata dinero y amor estamos empobrecidos estamos empobrecidos los amores no los conseguimos en la calle estamos empobrecidos mire, mire las manos de nosotros mire, vea, de las manos de los campesinos ¿cómo son? vea, las manos de los campesinos mire, ¿desde cuenta cómo somos? vea, acamelladores tres ¿y ese es el tema del campesino? la comida nosotros los pobres mire, nosotros somos ricos aquí en riqueza, en oro, en plata, en diamante en todo pero en vivienda no tenemos nada porque la riqueza lo bonito ¿sabes qué? lléeme la mano, viejo venga venga ¡viva Colombia! limpio mi caballo por la sierra yo vivo las estrellas y la luna y asmayınco mi mor de sattos ¡Tenken! ¡Suscríbete al de la No, 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 no. Plan B. ¿Y cómo funcían esto? ¿No es un estudio? No, no. ¿Sus de comprar muchas pampas? ¿De qué se ha dejado? Sí, sí. No es un intento. ¡Thao! Aquí en eco hotel. Eco es como... Un lugar para el aire. Sí, sí. ¡Finc, genial! ¡Bien! ¡Bien está bien! ¡Bien está bien! Sí, pero tiene un poco de puñet en el río. Sí, sí, y es para que sepas. Claro que me hubiera un poco de que me hubiera en un poco de puñet en el puñet en el puñet en el puñet. Pero esto es porque el puñet en el puñet en el puñet en el puñet. Sí, creo que solo sepas. Sí, sí. ¡Nata Rosalita! Pero, Nils, ya? 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 En razón por la que yo sobo poco, es que me preguntan cómo esto se va. Pero hemos encontrado un país que se llama Valparaiso. Y mañana vamos arrangar un talento de Valparaiso. Para ver cómo vive colombianos. Placca o tres, y el PR-byrón está en marcha. Valparaiso, ¿verdad? Para participar, Valparaíso tiene talento, el famoso programa de televisión Noruega y sus presentadores, Luis y Rodaní. Un marrano para el primer puesto, un chivo para el segundo puesto. La Jaita viene, pero no es otra vez, pero la Jaita se levert de aquí. ¡Vadá, por favorita! ¡Drogén! Valparaíso, aquí. Gracias. De er bare litt døde. Lenge det ikke står noen med uniformer fra et militært overskuddslag og vinke på sin, er det greit. Vinke på noen russende skytevapen? Ja. Ja, det er Nils. Bare litt opp i fjellene, og så er det der. Dette er tallenskap. Hvilke forventinger har du egentlig? Det spenner mellom de sitter der alene, til at da Gud forbi har blitt tatt svært alvorlig av alt for mange. De kommer langveis fra, for de skal på fjernsyn med talentene sine, de skal få en ny fremtid. Og så har de da kjøpt nye kostymer for de som skulle være penger til jul, de skal gete deg for, Ari Yggelig. Ja, de skal ut. De sitter i to svettegarre i buen over, der det blir ikke. De begynner å mumle, som at kanskje Issa Grøtta var noe fordømte tappskaller som skulle få til juling. Og så er det hvertfall ble det ut, Ari. At man fikk denkt å forsoffende utlendinger. Hvor slått bunadknappet inn i bakhupen, alle mann. Nei, nå! Nå er det en enhjørning! Uansett, Nils, så skal vi stå han av. Det er ikke noe skjer at vi blir tatt av dagen på helt forferdelig vis. Det er klart. Nå skal vi på bygdefestning som møter Øystein, ikke menst. Vår mann i Gårdvanget? Ja, takk for at vi har en som bor og kan hjelpe oss i morgen. Jeg har ikke møtt den ene, da. En diger tometersmann, som både er selvgjenstørr og selvløpervann, på vei alt om Gårdvanget. Tror ikke det blir bra? Der er det, der er det. Hello! Velkommen til garsj! Det ser helt strående ut. Hello! 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 Nice to meet you! Buenas noches! Bienvenido! Hello! Skålen! Det er strående, du. Jeg må si det, Øystein. Jeg skjønner at du har gjort dette til et nye hjemland. Det som er spesielt er at disse menneskene er så eiegode. Altså, du kan ta dem på øyet. Det er så snille mennesker at det er vanskelig å beskrive det. Jeg vet ikke hva godt de skal gjøre for en besøkende. Og i og med at det kommer så få mennesker til Kolumbia i utgangspunktet, så blir det jo tatt så flott imot overalt. Det er et lukket land på mange måter. Folk tør ikke reise hit, og de vet jo ikke hva de vil bli på. Det er jo en av verdens store skjulte hemmeligheter på reisefronten. Men når det er sagt, så er det klart at det er visse regioner i Kolumbia, der mennesker lider fryktelig. Og dette er litt vanskelig for kanskje nordmenn og andre europeer å skjønne at det kan være så store forskjeller i et enkelt land. Men altså drar man nå til den motsatte enden av det fylket vi er i Nord-Antiokia, så er det fryktelige tilstander. Folk må flykte fra hjemmene sine i tiotusentals fordi det finnes sted massaker og mord og så videre. Men det gjelder altså da visse regioner som er spesielt ettertraktet for kokainaktiviteter. Og da er disse banne avhengig av å ha denne territorielle kontrollen og styre absolutt alt som skjer i de områdene. I vei fiskito! Ja, gud, er det ikke bingo? I vei fiskito! I vei fiskito! Ja, gud, er det ikke bingo? Ja, ok, yes! Si, si, si! I vei fiskito! Og i den grad kokainbanden klarer å kue sivilbefolkningen og skremmer de til døde ved mest mulig grusom oppførsel, så er det de som blir respektert. Og da er det ingen i sivilbefolkningen som tør å ha noe som helst å gjøre med konkurrenter deres. De er dødslojale mot den som er mest mulig grusom. I vei fiskito na' 25! Det er bingo! Nå er det en konflikt! Dette er ikke over. Det er ikke over før det er over! Ja! ¡Gracias! ¿Há un slags terningspill? ¿Dónde está? ¿Há es el que spiller? Un rato con el rato con el rato con el rato con el rato. Un rato con el rato con el rato con el rato con el rato. ¿Dónde está el rato con el rato con el rato? ¿Qué es eso? Un litre de calzado con el rato con el rato con el rato con el rato con el rato. ¿Has investido? ¡Tid a ti y! ¡Natante! ¡Hola! Sculpe un café con bueynder, porque he febrado aquí. ¡Slept en la tarde del año, porque no te voy a hacer un jugo de la madre! ¡Mindos! ¡Mindos! Cuando llegas a este país, y hay que ver que hay muchos de aquí, se debería de la vida. Sí, pero muy consecuentía Colombia, en el top 3 de los sociólogos, y que se va a la felicidad. Esto es un paradoxo, debido a que este conflicto ha pasado por varios años, y el trabajo de la ciudadanía, que quizás 40% de los colombianos en la pobreza y quizás 15-20% en la pobreza y la pobreza. Y también es el boblante y la vida sobre todo. ¡Gracias! El concurrante de la gente, ¿no? La gente se acercó. ¿Qué es lo que ocurre? No hay control. En así como Valparicio, tiene un 20, 30, 40 veredas, que son muy bien, que se llenó en fiel. Y se dice como montañeros de las personas de la gente. que llegan a la ciudad de la ciudad de la ciudad. Los que se van a la ciudad de la ciudad. Los que se vengan a la ciudad de la ciudad. Los que están en los que se han escuchado por radio. Sí, de han escuchado por radio. ¡A que está! Y a que se habla de la iglesia. ¡Ey, esta es todo el estado! Ay, ay, ay! Ule, ay, ay, ay. Tu es niet tan bien. Tu niestas de expectecia. Ay, ay. ¿De ahí nos vamos a ir a esta mañana? Ya, a esta mañana. Nos vemos en mañana. Sí, es una muy corta noche. Una muy corta noche. Sí, pero muy muy divertido. La gente decida de no Van de Estados Unidos. Yo escuché que el prestador ha comentado esto en dos prequientos. En dos prequientos? Pues vamos a ir feliz cuando llegas a dos o tres dichos decker. Ya, nos veamos. Ya te podemos ver. En liga gor. En trasero de escuela. Hay una rodilla para. ¡Gud Fadera!